Ven, dame tus manitas, acércate a mí Tengo en mi canastita amor para ti Bailo yo muchos bailes con un tamboril Y todos esos aires me llevan a ti Y nuestras almas miran por ser cariñosas Fíjate que suspiran por la vida en rosa Tu dote no me arrastra porque eres hermosa Tengo en mi canasta montones de cosas Collares de perlas rubias al mar he arrancado De todo el desierto el arenal he dominado Todo lo conseguí, el viento que avalgué Y fusigue al tiempo por volar a ti Ponme tú las esposas y condename Y así verás preciosa que sufro la ley Y átame primero muy fuerte a tus pies Que yo soy el kilgerro que te ha de querer Ven que con mis caricias mi amor yo te explique Deja que la malicia su envidia repique Y yo soy Don Quijote terror de bribones Te meto en mi canasta y que Dios me perdone Te meto en mi canasta y que Dios me perdone Ay Yo soy Don Quijote resource ratificador de la honey Re簡ára con mi canasta y que Dios me perdon Concept az arnaz Con Mecanta, tuscríbete y ayudan a quien ganache Y y una sensation en mi canasta y que Dios me perdon